y esta fecha siempre traen una nostalgia especial el juego del dominó la brisa de barrenquilla y la música de tu papá que la llevamos todos por dentro pero tengo un metido de cinco y huevo ahí eso sí no esa música del padre pues trae para todos muy bellos recuerdos una cosa muy bonita que agradeciéndole a dios por ese legado que mi padre ha dejado y mucha gente pues participó de esa de esa gran música que ha dejado el viejo hombre imagínate el del real chelito de castro saulo sánchez la universidad de la orquesta de adolfo adolfo nuestro gran adolfo que de ríos pasó que te acuerdas en 1984 estuviste por allá también en su orquesta festival de orquesta de 1984 parte de la suma de 40 y aparecen las fotos mi mamá en su casa tiene la foto y tú apareces ahí con el tenor imagínate bueno sigo por acá hay que hacerle estado del maestro adolfo echeverría así va a ser así va a ser así va a ser así oye melisa y pero a la hora de la de la verdad como recuerda esto el maestro recuerdo con alegría su legado musical un maestro sin igual ahí fue adolfo echeverría en su letra y melodía gran talento representa hoy todo el mundo se apresta porque nunca lo olvidamos y siempre lo recordamos al son de las cuatro fiestas bueno que suena la música díganlo compadre díganmelo bueno y bueno bueno bien Que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre, que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre Al sonar de tranqui, tranqui, que sabroso amanecer, con ese ambiente prendido que dan ganas de beber La Pascua que se avecina, anuncia la Navidad, un año nuevo se espera, me da ganas de tomar Toma, toma, tómate el trago Juan, pa' que esperas bailar Toma, toma, tómate el trago Juan, pa' que esperas bailar